¿Qué pasa, cariño? Otra vez mala Otra vez mala, ¿no? Nos salimos de una y nos metemos en otra Bueno, chicos, pues este vídeo va a ser cortito Porque no hay ganas No hay ganas Y va a ser un vídeo, pero al final Mira, ¿dónde está? A costa A dos días de feria Con fiebre Con la garganta Bueno, pero yo creo que Para un par de días Te encontrarás un poquito mejor, ¿verdad? Espero Porque es que de verdad Yo siempre me tengo que poner mala en En los sitios Sí, sí, en los festivos puntuales Llega Navidad Te pones mala Llega Halloween, te pones mala Te pones mala Tienes una actuación, te pones mala Ay, mi niña Qué pena Bueno, ya hoy es el segundo Segundo, tercer día, casi Segundo Segundo, ¿no? Segundo, sí Segundo día Es uno de los malillos Tiene otro de faringitis Otro de estar con la garganta lida Pero bueno Y el ¿Escucháis? Pues es el hermano que está igual que ella Pero no es lo que tiene es alergia Sí, es verdad Mira, no es lo que tiene es alergia, chicos Yo he vomitado Estoy con fiebre Se ha puesto mal Se ha puesto, vamos Del todo De todo lo que le pueda pasar al cuerpo Pues ahí se la ha pasado a ella Madre mía No, no, no He tenido peores Recuerda que me puse con gritos Con el oro de los ojos Con la garganta Con la regla Yo tenía todo Yo tenía todo La vida, vamos Lo cogí todo Qué pena Bueno, pues Nicole es de las mías Nicole está buena Y venga Allí a la partola Se pone mala Y mira, chicos No lo perdáis Mira Mira Ope, te veo Obvio de un perfil de la habitación Totalmente todo Todo recogido Mira Te aparece a las personas mayores Cuando dicen Se ponen mal Mira, recoge la casa Porque tiene que venir el médico Que lo venga recogido Pues tú lo mismo Bueno, pues nada, chicos Estamos a un viernes de abril Un viernes antes de feria ¿Qué día? Ah, qué bien ¿Sabes cómo estamos hoy? Mañana el pescadito Mañana la noche del pescadito frito Aroón ¿Qué día estamos hoy? ¿Lo sabe, hijo? A doce Doce, ¿no? Doce de abril, chicos Doce de abril Y bueno, pues ya para el sexto Estamos a viernes Ya para el lunes Oye, para la semana que viene Está buena Ya sí Y ya pues haremos vídeo Cuando se vista de flamenca Y toda la pataleja Bueno, voy a enseñar Así por encima El traje de flamenca Para que ustedes lo veáis Yo lo he enseñado Pero bueno Por si la mosca Lo voy a enseñar otra vez Mira qué bonito es Este es un mantoncillo Verde Porque el traje El traje es como El blanco Y lleva flores Naranja Este color es naranja Muy fuerte, ¿no? O fusia Aquí no lo sé decir Naranja Pues yo lo veo fusia ¿Vale? Yo te estoy diciendo Como yo lo veo ¿Vale? Eso Yo lo veo La línea fuerte esta Yo la veo fusia Pero ya verdad Son diferentes tonos De verde Diferentes tonos De naranja La verdad es que Está muy chulo ¿Vale? Y aquí pues Está su La florecilla Que se ha comprado La florecilla Es una pasada Porque mira, ve Le viene súper bien ¿Qué recogió te vas a hacer, cariño? No lo sabes Y aquí Mira Y aquí tiene, chicos Los avíos Que se ha comprado Que son una pasada Muy bonita Vale, algo parecido Os voy a enseñar Lo que se ha comprado nuevo ¿Vale? ¿Qué me dice, cariño? ¿Me se ha comprado esta pulsera? Ah, amigo Vale, vale Esta pulsera Se ha comprado Este broche Para el mantoncillo Para meterlo Que es muy bonito Y Esto es pendiente de aro Eso es lo nuevo Que se ha comprado Porque ya lo que más Lo habéis visto ustedes Ya lo he enseñado ya En varias ocasiones Chicos ¿Qué me iba a decir, cariño? No se te ha olvidado Que no se te puede olvidar Ni cosí Me la acabas de decir ¿Qué te vas hablando? ¿Del traje de flamenca? ¿Del traje de flamenca? No, pero de la goma ¿De qué? De la goma del traje ¿De los colores? No Sí, de los colores De hecho me voy a hacer Ah, que el año que viene Te hará un traje nuevo, ¿no? No, me voy a hacer Al pelo Que me voy a hacer Lo mismo que el año pasado Pero como más suelto ¿El año pasado qué es lo que llevaba? ¿Un recogido? Ya, como una tipo trenza Pero así muy bonita Y voy a hacer Ese año mismo Pero suelto Como suelto Suelto, ¿no? Sí Bueno, pues nada, chicos Vamos a cortar aquí el vídeo Y nada Vamos a dar un besote Vamos a esperar a que Nicole se recupere ¿Vale, cariño? ¿Dónde está la pistola? De... De... De el salón De el salón estará No sé si se habrá bajado un poquito Espérate un momentito, chicos Aarón, ¿me puede acercar la pistola de... ¿El termómetro? Vamos a esperar a que me lo traiga Vamos a poner Para mí que está ahí en el pasillo, hijo O en el salón Vamos a ver si se está bajado Por lo menos se está bajado Tenía 38,5 38,5 No sé Pero vamos Vamos, que tenemos suerte Se está bajado, ¿vale? Venga Sí, venga A 4 metros de distancia, mamá No, venga aquí Pega la frente 37 Bueno, ya vamos bajando, cariño Ya vamos superando Ha llegado casi a 39, chico, esta noche 38,5 esta mañana Y 39 esta noche Pero bueno Yo no era ni consciente, mamá ¿Qué? Yo no era ni consciente Ajá, ajá, ajá Una risa Pero escuchadme Una risa que no vea Mi niña Después de pronto un pucherito Ay, se me ponía a llorar Ay, mamá ¿Qué te pasa, hija? Después ¿Dónde está mi hermana Vanessa? ¿Ves qué rico es mi hermana Vanessa? ¿Dónde está Valentina? ¿Dónde está? Ay, la noche cada Es la primera vez Escúchame En serio Es la primera vez en tu vida Que yo te veo así Delirar un poquito por la fiebre, cariño Me imagino yo que Que el virus sería bastante Puñetero para que te hubieras hecho todo eso No te acuerdas, ¿verdad? Y al final pues le dije al padre Escúchame Acuéstate aquí en la cama de ella Y me la llevé yo allá para mí Porque no podía estar aquí Vamos, senta aquí Cogiendo la manita Ahora se reía Ahora lloraba Ahora preguntaba No sé Preguntaba por alguien de la familia O qué sé ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Valentina? La pobre no era consciente, vaya Es la primera vez que te ha pasado en la vida, ¿eh? Ni cuando eras chica te ha pasado a ti eso Por eso sí, ya le eché Es que la garganta es muy puñetera Las infecciones de garganta Andan mucha fiebre ¿Qué? Ahora no fíjate tú Lo que me duele es todo el cuerpo Y tengo cero ganas de nada Es que me pone levantado Y moco y me duele la cabeza O sea, de todos O sea, de todos menos la garganta Básicamente ¿Y la fiebre que te está bajando? Bueno, pues Y los riñones me duelen un montón Ya, pues te tiene que bajar tu prima No ¿No? No Porque me bajó Semana Santa Que raro Y fue La semana que fue hace dos semanas Bueno, pues venga, chicos Pues nada, tened paciencia Espero que paséis un bonito fin de semana Y ya, Nicole Cuando estemos más recuperados Que disfrutéis por mí Ya grabaremos más Ya está mejor Ya tiene mejor aspecto, chicos Ya está Sí, como ayer parece un zumbio Ya Hoy tiene que estar A ver, tú hoy y mañana va a estar en reposo Pero bueno Ya a ver si para el domingo está Está un poquito mejor ya ¿Vale, cariño? Bueno, pues venga Un besote Y nos vemos ya para la semana que viene Adiós Hasta ahora, chicos